Round 1 FIGHT Round 2 FIGHT Hey, tú de nuevo me quemaste Mami, tú de nuevo me quemaste Ay, apretaste, apretaste Hey, tú de nuevo me quemaste Dame tu cosita, ahí toma Cosita, cosita Dame tu cosita, ahí toma Cosita, qué lugar aquí Dame tu cosita, ahí toma Cosita, cosita Dame tu cosita, ahí toma Cosita